El gobernador José Rosa Saiz Puro Torres entregó en Canatlán diversos apoyos por cerca de 21 millones de pesos en semilla de avena, infraestructura maquinaria y equipo, así como el pago de cheques del programa Agrícola Catastrófico que les permitirá mitigar las afectaciones causadas por la sequía. Y acordamos sumar esfuerzos entre el gobierno federal y el gobierno del estado para poder apoyar a nuestros productores en lo más que podamos. En la comunidad de León Guzmán, municipio de Lerdo, agricultores y ganaderos de la región recibieron más de 61 millones de pesos de los programas Concurrencia, Infraestructura Hidroagrícola y Seguro Agrícola Catastrófico. Para comprar todo el equipo que permita que los productores sean más competitivos, que puedan mejorar, que puedan elevar la productividad. El gobernador del estado dio la bienvenida a las 28 delegaciones que participaron en el sexto encuentro pre-nacional de bandas de guerra y escoltas del Tecnológico Nacional de México-Región Norte 2019. Esta es la educación que requiere hoy nuestro estado, que requiere nuestro país para salir adelante. El mandatario estatal supervisó personalmente las acciones que se llevan a cabo por parte de las dependencias federales, estatales y municipales en la zona de las Quebradas, ante las inundaciones por las fuertes lluvias. El gobernador del estado presidió la Junta de Coordinación Estatal de Construcción de la Paz del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2020-2024, en la que se contó con la presencia del jefe de la Unidad de Policías y Estrategias para la Construcción de la Paz del Gobierno Federal, Jesús Valencia Guzmán, así como el comandante de la décima zona militar, integrantes de la Junta Estatal y presidentes municipales.